Bueno mi gente, ya saben lo que toca. Llamadita al bicho. Vamos a ver si lo responde, si coge el medio, pero además ahora un momentico rápido, así que va a ser rápido la llamada. Porque anda activado, anda por Dubai, ustedes saben ya, ya vieron la foto. Vamos a ver, responde a ser él. ¡Ey! ¡Oye! ¿Por qué me quería irse? ¿Qué sabes? ¡Qué vuelta mi hermano! ¡Feliz año! ¡Feliz! ¡Feliz año para todos! ¡Felicidades hermano, Cere! ¡No, reza por aquí mi hermano! Estás por Dubai, muéstrame, muéstrame, quiero ver Dubai. ¡Muy Cere! ¡Mira el Burr Aja! ¡El Burr Aja! ¿Cómo que se llama lo que él hace? ¡El Burr Aja! No sé, no puedo, no puedo. ¡Muestra más, muestra más! ¡Muestra más! ¡Muy Cere! 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 Oye mamá, un abrazo siempre para tu familia, para todo el mundo, salve Un abrazo, un abrazo amigo, un abrazo